Queda un reducto en la Brigada Brindada de Valencia donde estamos actualmente en conversaciones están por el teléfono y el regimiento de paracaidistas que también otro reducto y la opción social para que el comandante Chávez les dé un mensaje a estos compatriotas que están en esa condición para evitar males peores. Les agradezco, no va a haber preguntas, él va a enviar un mensaje y luego se retirará. Primero que nada, quiero dar buenos días a todo el pueblo de Venezuela y este mensaje bolivariano va dirigido a los valientes soldados que se encuentran en el regimiento de paracaidistas Aragua y en la Brigada Brindada de Valencia. Compañeros, lamentablemente por ahora los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre, ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. Así que oigan mi palabra, oigan al comandante Chávez que les lanza este mensaje para que por favor reflexionen y se pongan las armas.